hola bienvenidos al canal de richard rejón en esta ocasión les traigo el tutorial de una canción relativamente sencilla de tocar una canción especial para principiantes de guitarra donde puedes aprender tus primeros acordes les voy a enseñar los acordes y el rasgueo paso por paso para que no se pierdan ningún detalle si te gusta la idea de aprender a tocar paloma negra quédate con nosotros comenzamos el primer acorde de la canción es el acorde de re mayor este re mayor así como se ve en la pantalla si no te lo sabes te lo explico igual para mis amigos invidentes el dedo índice está pisando la tercera cuerda en el traste número 2 el dedo medio pisa la primera cuerda en el traste número 2 también y por último el dedo anular está en la segunda cuerda del traste número 3 esto es re mayor y el rasgueo que vamos a utilizar en esta canción sería el siguiente a ritmo de vals ranchero vamos a empezar pulsando primero la cuarta cuerda con el dedo pulgar y enseguida con estos tres dedos índice medio y anular damos dos golpes seguidos hacia abajo luego con el dedo pulgar nos pasamos ahora a la quinta cuerda y damos dos golpes seguidos hacia abajo ok primero es la cuarta dos golpes y luego la quinta cuarto para el inicio de la canción vamos a hacer este rasgueo en una sola ocasión y luego nos vamos a pasar al acorde de sol esto es sol mayor el dedo índice pisa ahora las quinta cuerda en el traste número 2 el dedo anular pisa pero en el dedo medio pisa ahora la sexta cuerda en el traste número 3 y el dedo anular en la cuerda número 1 traste número 3 también esto es sol mayor y el rasgueo que vamos a utilizar sería vamos a pulsar primero la sexta cuerda y dos golpes nada más es todo lo que vamos a hacer al inicio de la canción y de ahí nos vamos a pasar ahora al acorde de la 7 esto es la 7 así como se ve en la pantalla el dedo medio pisa la cuarta cuerda en el traste número 2 y el dedo anular la segunda cuerda en el traste número 2 también esto es la 7 y el rasgueo va a ser el siguiente vamos a pulsar ahora la quinta cuerda y dos golpes seguidos hacia abajo es todo lo que vamos a hacer al inicio de la canción y nos regresamos al acorde de re para dar ahora dos veces el rasgueo completo nos vamos a quedar aquí en el acorde de re en dos tiempos más y luego nos vamos a pasar a la 7 y en la 7 ahora sí vamos a a dar rasgueos completos es decir vamos a dar primero la quinta cuerda dos golpes hacia abajo y luego la sexta ok entonces es primero la quinta y luego la sexta aquí en el acorde de la 7 entonces la siguiente línea de la canción quedaría de esta forma ya me canso ya me canso de llorar y no amanece ya no sé si maldecirte o por ti rezar tengo miedo de buscarte y de encontrarte donde me aseguran mis amigos los que te van aquí cuando decimos te vas nos regresamos al acorde de re y damos dos golpes o más bien dos rasgueos completos y la siguiente estrofa de la canción empieza también en el acorde de re entonces quedaría de esta forma hasta la donde me aseguran mis amigos que te van hay momentos en que quisiera mejor rajarme que hicimos en esta parte de la canción empezamos aquí en el acorde de re dimos un tiempo completo un rasgueo completo y luego dimos medio rasgueo más es decir dimos en la cuarta cuerda nada más y luego nos pasamos al acorde de la donde vamos a dar también medio tiempo es decir nada más la quinta cuerda todos golpes hacia abajo y nos regresamos nuevamente al acorde de re entonces repitiendo hay momentos sin que quisiera mejor rajarme y para la siguiente línea de la canción vamos a empezar también en el acorde de re donde vamos a dar un tiempo completo y luego nos pasamos a re 7 de aquí de re mayor a re 7 de esta forma el dedo índice ahora pisa la segunda cuerda en el traste número 1 el dedo medio la tercera cuerda en el traste número 2 y el anular la primera cuerda en el traste número 2 también y el rasgueo es similar primero es la cuarta y luego la quinta es todo lo que vamos a hacer aquí en re 7 cuarta y quinta y vamos a pasar al acorde de sol y en sol ahora si vamos a dar tiempos completos en sol mayor vamos a empezar en la sexta cuerda y luego la cuarta cuerda aquí en sol mayor primero es la sexta cuerda y luego la cuarta no la quinta sino la cuarta sexta y cuarta vamos a dar dos veces el rasgueo aquí en el acorde de sol y nos regresamos a la 7 que decíamos que era la quinta y luego la sexta y vamos a cerrar en el acorde de re de re mayor entonces esta última línea la canción quedaría de esta forma hay momentos sin que quisiera mejor regajarme pa arrancarme ya los clavos de mi pena pero pero mis ojos se mueven sin tirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar si se dan cuenta si se dan cuenta este verso lo cerramos de esta forma regresamos al acorde de re y dimos dos veces el rasgueo nos regresamos a la 7 damos también dos veces y luego en re damos una vez y un ramate hacia abajo y un ramate hacia abajo para esperar el coro de la canción entonces repitiendo esta última parte de la canción y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar y agarraste por tu cuenta la parranda la parranda paloma negra paloma negra paloma negra donde andara nos vamos a quedar aquí en el acorde de la 7 y luego nos vamos a regresar nuevamente al acorde de re de re mayor entonces toda la primera parte del coro quedaría de esta forma ya agarraste ya agarraste por tu cuenta las parrandas paloma negra paloma negra paloma negra donde andara ya no juegues con mi honra paloma negra parrandera si tus caricias San de ser mías de nadie más Aunque te amo con locura Aunque te amo con locura Ya no vuelvas Paloma negra Eres la reja de un penal Quiero ser libre Vivir mi vida con quien yo quiera Dios, dame fuerza Que me estoy muriendo por ir a buscar Y agarraste por tu cuenta Las parrandas Muchas gracias por haber visto este video Si te gustó, si te sirvió sobre todo este video No se te olvide regalarme un like Tu like es bien importante para este canal Aquí te voy a dejar este enlace Para que vayas a ver un tutorial que hice Con canciones de primera, segunda y tercera De sol donde se las enseño también paso por paso Te invito a que te suscribas aquí a mi canal Y que actives la campanita Para que te lleguen las notificaciones de todos los videos Que voy a estar subiendo próximamente Nos vemos en la próxima